hey amigos qué tal cómo están bueno vengo para una segunda entrega de guerras de alianza no vamos a grabar otro vídeo y vamos a ver qué tal de lo malo que esta guerra es más complicada dada que los requisitos que nos piden es 13 pico vamos perdiendo 82 112 pero eso no significa que vayamos a perder estoy convencido confío 100% en mi equipo en que vamos a sacar esto adelante así que si me están escuchando a dar fuerte hay que dar fuerte y ganar a esta gente a templarios legendarios bueno yo solamente he hecho un ataque al tercero saqué tres moneditas y que tenemos que seguir por la misma línea pues ahora no sé a quién a quien enfrentarme en primer lugar pero bueno antes que nada quiero advertir una cosilla ya lo de social point parece ser que se dieron cuenta de que la isla manga iban a poner los monstruos que salieron la isla fuego así que lógicamente rectificaron y cambiaron algunos monstruos vale rápidamente voy a decirles cuáles son los que están ahora mismo los que lo que es los monstruos que van a salir en isla manga supuestamente dado que esta gente cambian de monstruo como de calzoncillo se podría decir bueno vamos allá vamos a ver rápidamente así que lo digo y hasta para colmo también han puesto un monstruo repetido pero bueno en la línea siguen ellos vale uno de ellos es sus mordes vale lo tenemos aquí lo tengo un huevo aún ni lo ha abierto así que uno de ellos es este vale que también ha salido en otro de los eventos vamos a cambiar a épico seguimos por aquí y va a ser aulón vale el dragón que también ha salido en otra de las islas otro de los épicos y creo que me lo pasé vamos a ver si lo veo que también lo tenemos y que ha salido también en otra de las islas vale yo pues no lo sé muy bien si lo tengo la verdad sé que ha salido en uno de los eventos y vale sé que ha salido a iden vale es a iden vale y yo no lo tengo porque no lo pude conseguir pero si salió también en otro de los eventos así que bueno me viene bien porque como no lo tengo pero para la gente que si lo tiene pues otra vez más o sean pois vale porque siempre repiten los monstruos esta vez tengo la suerte de que no lo tengo vale otro de los monstruos es por aquí debe estar debe estar cerquita vale aquí está wolf cami vale wolf cami aquí lo tenemos no lo tengo yo tampoco así que me viene bien a mí pero hay gente que seguramente si lo tenga vale ahora uno de los monstruos legendarios nuevo es el siguiente que lo tenemos aquí ml ml 1 llamato vale es el siguiente el que saldría luego pasaríamos a otro épico que también ha salido en mazmorra que si no me confundo ha salido por lo cual yo lo debo de tener a ver si lo vemos cara su se llama no cara su a ver si vemos cara su por dios dónde está madre mía soy muy malo para esto no vamos se me habrá pasado lo vuelvo a subir se me pasa otra vez lo vuelvo a bajar y se me vuelve a pasar pero bueno a ver aquí lo tenemos cara su que también lo tengo porque si éste ha salido en mazmorra vale así que hay gente que seguramente lo tendrá luego tenemos así o si hou o si hou madre mía estos nombres chinos de aquí tengo que aprender chino vale aquí lo tenemos si hou vale aquí también no lo tengo pero ha salido en en el anterior tienda de equipo vale es decir que hay gente que seguramente lo tiene vale y continuamos por ejemplo con el último monstruo que es si el último no el antepenúltimo uru vale que es el nuevo y por último a anton acorne vale que es legendario tipo agua vale he dicho esto la islamanga supuestamente no sé cuándo tendría que salir salía un temporizador de que salía hoy pero se acabó el temporizador y aún no ha salido nada por lo cual que me supongo que saldrá próximo vale entre de aquí a hoy o a unos días como muchos tres días no espero más que nada porque ya el otro evento ya se acabó espero que hayan conseguido todos los monstruos que se hayan propuesto bueno dicho esto vamos a la acción amigos vamos a la acción vamos a ver si si tenemos suerte y vamos allá vamos a la guerra vamos allá bueno estamos aquí en guerras de alianza contra templarios legendarios mata gigante mi equipo vamos perdiendo pero bueno esto no quiere decir que perdamos vamos a ver con quién enfrentarme vale mi equipo está complicado más que nada los épicos no me he centrado yo en subir épicos y mucho menos en en tener runas buenas no pero bueno por ejemplo vamos a atacar a este no vamos allá vamos a atacar y esperemos que salga bien la cosa la cosa que debe estar saliendo bien bueno vamos allá con no sé qué número era era el cuarto o el no sé o el quinto no sé ni me fijé bueno aquí tenemos a bolra y vale pues por ahí tiene uno de los ataques que no provoca mucho daño pero bueno que dándole 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 puede repetir el ataque como pueden ver vale por lo cual lo recomendable es poner runas de runas de energía vale porque así pueden darle un montón la verdad es que como yo no le tengo una runa buena tengo que parar ya y gastar el otro ataque que bueno vamos a ver veamos a cegarlo venga a los tres a que tienen seguida bloqueada ni me fijé vaya 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 que cagada vaya a mí no vaya mierda no me fijé que los dos tres encima por dios la he cagado la liado pero bueno vamos a seguir vamos a seguir hombre esto hay que sacarlo es que este hombre me puede noquear y como menos que este hombre a los tres pierdo los tres turnos por lo cual vamos a hacer daño va vamos no falles bien vamos no me gusta esta esta guerra no me gusta nada es nada 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 al final la voy a estar liando hacemos daño pero bueno tenemos que no me gusta nada bueno vamos allá aplicamos pesadilla y vamos lo malo que es ball ride encima no tiene ni energía madre mía vaya guerra este 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 tío me está amargando bien vamos no me falles ahora lo malo que este luego morirá y si muere que significa que me saltará el turno de ball ride tengo que matarlo yo directo vamos más que nada para que no se me salte el turno y mira y encima le podemos hacer el ataque especial entonces me salió me salió redonda la jugada porque si no hubiera la hubiera liado perfecto turnos y encima tenemos esto bien no queo y vale venga hacemos daño esto está complicado esto es como si fuera una partida de jedrea hay que pensar todo bueno acabamos con uno o le hacemos daño a otro vamos a acabar ya con uno no vaya a ser que falle y seguimos seguimos bien por ahora va saliendo bien cargamos y lo congelamos nuevamente vamos no falle perfecto bueno pues viendo esto la esto se ha acabado ya pero me acojonado la verdad es que me acojonó cuando el tío este me hizo daño a ball ride y encima me lo noqueo la verdad pero bueno ya se ve que no tiene nada que hacer y ha muerto vale no me falle bueno está congelado si no falla este falla el otro así que tres moneditas más para el equipo y si la verdad es que me asusté un poco no vaya a ser que que vaya a perder contra este es que tenía runas de nivel de vida y es ahí porque me costó tanto no pero bueno victoria para el equipo y vamos a ver si podemos hacer otra 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 batalla vamos a ver lo malo que si hago otra batalla no puedo atacar a los dos primero porque es muy complicado y esta es este tío tiene runas altas altas me quiero si hablamos altos por motivo de que yo tengo runas muy malas bueno vamos a ir a uno más flojito no sé no me es que bueno es que no puedo no puedo atacar yo pensando ahora no voy a poder atacar a este tío a esta gente tan fuerte tengo que buscar a alguien más que nada porque vamos a organizar el equipo que voy a sacar y luego a partir de ahí miramos ves que no voy a poder el mejor equipo es el segundo mejor equipo de épicos es esto y la verdad es que con esto no voy a ningún lado contra este por ejemplo así que tengo que bajar el nivel bueno vamos a bajar el nivel y a partir de ahí ya vamos viendo madre mía como me cuesta es que esta gente está en todos tienen nivel por eso no está costando tanto es que nivel 15 y todos los tienen completo nivel 16 también el nivel 16 no persona 16 persona 17 es complicado bueno voy a matar a este y aún así va a estar complicado no no voy a poder contra este no voy a poder no voy a poder porque mis otros dos son de 65 y 70 ay dios que complicado está está complicada esta guerra sí sí tengo que irme al número 20 pero para irme al número 20 es mejor se lo dejo a otro equipo así que voy a sanjar ya esta quería hacer más ataques pero viendo viendo lo que estoy viendo no puedo atacar porque si ataca al número 20 la la luego mis compañeros el resto de equipo no van a hay gente que no puede atacar a los a los primeros más que nada porque son niveles máximo y si yo le estoy quitando a ellos esos pues no van a poder otra cosa es subirle de nivel a alguien no hasta el nivel si hasta el nivel 90 pero eso ya gastar comida por una guerra que la verdad es que no me gusta bueno vamos a subir a chordin que me gusta no es malo y bueno y vamos a ver si con 12 nivel 90 si puedo atacar a alguien no vamos allá vamos a ver qué podemos hacer encima me he gastado casi toda la comida pero bueno todo sea por ganar la todo sea por ganar la guerra vamos a ver múltiple enemigo provoca daño a un enemigo también el que hace aquí puede aplicar un efecto negativo principal sufre bastante daño de trueno y el resto poco daño y provoca poco daño de magia aplicado dos efectos negativos que lo hice hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo voy a añadirle no sé una runa de por ejemplo de de velocidad de nivel 3 tampoco que me quiero comer mucho la cabeza si no no vale la pena aplicar o si no de fuerza al al equipo no por ejemplo para que el siguiente equipo tenga más tenga esa oportunidad de ganar la victoria cuál va a ser el riesgo voy a atacar voy a atacar sí pero el riesgo va a ser de que pueda que pierda a uno de mis aliados a menos que voy a subir a nivel 70 para ponerle las cosas más difíciles al enemigo no y bueno y este golra la verdad es que me gusta mucho también bueno lo subí a nivel 72 y venga vamos allá vamos a buscar a alguien más o menos decente y a ver si sale bien la jugada no sé vamos a ver es que va a estar complicado también y claro y aún así me tengo que ir a por este venga al número 9 no sus runas son muy muy buenas y encima solamente son 5 niveles más me va a atacar primero sí o sí no sé qué hacer señores no sé qué hacer es que este hombre me va a dar por culo me va a dar por saco y no me quiero arriesgar es que más que nada porque venga a este sí vale a este por ejemplo venga va me tengo que cargar al Edobech rapidito más que nada porque el Edobech noquea y congela y si no me cargo al Edobech tengo la parte uff y encima va a atacar después provoca poco daño más y aplica dos efectos negativos venga vamos a ver qué aplica vamos confusión perfecto perfecto sí señor venga congela uno vamos ah bueno hizo daño es algo bueno vamos ahora aplicar no sé provoca bastante daño y aquí quemadura esto por ejemplo hay que quemar a los tres bien vale esta guerra yo creo que la tenemos casi ganada vamos noquea perfecto esta guerra estaba casi está casi ganada ya por eso el menos menos mal que confundió de todas formas el ataque que hizo tampoco era del otro mundo pero bueno siempre hay que tener cuidadito con esta gente vamos allá encima congelo aquel ha salido perfecto redonda la guerra vale tres monedas más y bueno quería atacar a gente más fuerte pero con el equipo titular sí pero con esto los suplentes como lo llamo yo no puedo atacarlos más que nada porque ya vieron ya cómo va la cosa ataque manada y lo hemos acabado vale pues tres monedas más con estas son nueve en total vale a ver si el equipo sigue no sé a ver si tiene la misma suerte y ganan algunas que otras moneditas no pero esto hay que esta guerra hay que ganarla sí o sí odio esto lo de tres épicos es un tostón es un es un tostón no es una putada no es una putada con todas las letras porque joder una cosa es que que te lo vayan no sé te lo preparen de hace tiempo no más que nada porque hay gente que le cuesta está subiendo legendario a nivel 100 no épico épico la verdad es que te subes uno o dos para cuando te sale el épico ese uno en guerra pero tres eso ya es muy jodido imagínense entonces entonces para una guerra bueno voy a dejar ya el vídeo aquí no me quiero enrollar mucho más y nada antes que antes de despedirme quiero saludar a gente a bastante amigos por ejemplo a leonardo grondona a alexi cove martínez también a renato cristóbal quintana a gerardo galvez y por último a eder hernández vale mando saludo a un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo vale un abrazo amigo hasta el siguiente vídeo